hola amigos acá me encuentro en marco perdón en mariana costa kilómetro 40 ramal marlo lobo el ferrocarrilza miento va a pasar un camión vía y obras muy bien y ya pasó el camioncito y obra y ahora arranca este y sigo grabando vídeo saludo para todos allá va el vía y obra ah porque hay un paso a nivel allá de la calle varela bueno ya salimos a estación mariana costa ah